Por linda que sea, imprime de blanca Por linda que sea, imprime de blanca Ninguna mujer, a mi no me ella anda Ninguna mujer, a mi no me ella anda Es que en este mundo, cambiaron las cosas Es que en este mundo, cambiaron las cosas Hay muchas mujeres, que son allantosas Hay muchas mujeres, que son allantosas Y es verdad Las mujeres son, como las avipas Las mujeres son, como las avipas Ay, si la sueltan, vuelan Si la frie están, pica Que si la sueltan, vuelan Si la frie están, pica Y es verdad, compadre La frie está, compadre Es que en este mundo cambiaron las cosas Hay muchas mujeres que son allantosas Hay muchas mujeres que son allantosas Gracias por ver el video